Saludos a todos, ¿cómo están? Brandon Vásquez, es oficial. Sí, como dijiste, hay una huella grande en llenar y yo llego aquí a hacer mi propia historia, pero con la misma idea de también meter un montón de goles, ganar trofeos, levantar trofeos y nada más. Yo creo que si puedo ayudar al equipo a ganar en asistencias, en goles, lo que sea, eso es la única prioridad que tengo. ¿El mejor fichaje del torneo? Un mexicano se unirá a las fuerzas básicas del Manchester City, Fabricio Romano informa. El prodigio mexicano Alex Alcalá se incorporará al City Football Group. Hicieron efectiva la opción que tenía del Galaxy en 2020 después de quedar impresionado en varios torneos y ahora ejerció la opción de compra. La agencia del mexicano informó que en los próximos días viajará a Manchester. El Feyenoord publicó el tráiler oficial del documental de Santi Jiménez. Este documental, gente, sobre la vida privada de Santiago en los últimos meses, se publicará el primero de febrero en la plataforma Feyenoord One. Ahí estará disponible. Ya se hizo la reunión entre Lorenzo Morán, representante del Chicharito y Amaury Vergara. Al dueño del equipo se le vio contento por lo que pasó ahí. Y aunque no dio detalles, pareciera que en las próximas horas será totalmente oficial. La fuerte discusión entre Juan Escobar y Martín Anselmi no pasó a mayores y Cruz Azul decidió mantener a Escobar. El paraguayo se molestó porque fue mandado a la banca en el amistoso contra Querétaro y pinta para que sea sentado en lugar de Gonzalo Piovi, que va llegando. En la portería, Kevin Nier será el titular contra Pachuca. El colombiano espera que sus papeles lleguen en las próximas horas para poder jugar. Lamentablemente, para los americanistas que pensaban ir a Tijuana y la gente que vive allá también, verán un equipo muy alternativo enfrentarse a los cholos en la jornada 1 el próximo viernes. Desde TUDN informan que las principales figuras del equipo se quedarán en cuapa para prepararse físicamente porque todavía no están al 100. En la frontera verán un equipo muy alternativo, plagado de sub-23 y algunos jugadores de la banca del primer equipo. El Atlético de San Luis cedió a John Murillo. El venezolano ahora jugará para el Atlas. Andrés Guardado reveló una fuerte discusión con su DT, Pellegrini. Esto sería la razón de que en los últimos partidos el mexicano no ha salido de la banca. No, nada, simplemente que somos como, el míster y yo somos como un matrimonio, la verdad, tal cual. Somos un matrimonio que nos queremos mucho y que discutimos también, ¿no? Y eso yo creo que no tiene que asustar a nadie, ni mucho menos. O sea, yo no veo tampoco mucho el escándalo que sea por una discusión que, obviamente, no gusta que se filtre en este tipo de cosas porque al final son cosas muy internas. Pero una vez que se filtre, pues simplemente a mí me gustaría decir que sí pasó, nos discutimos, tuvimos una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa. O sea, la verdad que en tres años y medio ha dado para mucho, ha habido momentos de todo tipo y por eso digo que somos como un matrimonio que nos quedamos mucho, que discutimos, nos enfrentamos. Cada uno quiere ganar, obviamente, al final los dos somos ganadores, queremos lo mejor para el equipo y nada más, ¿no? La relación con el míster es perfecta, yo creo que sería tonto de mi parte tener una, no sé, un mayor problema con él porque al final por él estoy aquí. Guardado dice que ya todo está bien y que arreglaron sus problemas, pero por ahí. Esa discusión luego de un partido contra el Girona, donde al parecer Guardado se fue antes de tiempo, podría tener que ver en la decisión de dejarlo en la banca. El Fulham lo ganaba muy temprano con gol de William en las semifinales de ida de la FA Cup. Sin embargo, en el segundo tiempo Liverpool le dio la vuelta y se van con ventaja al juego definitivo en la cancha del Fulham. Raúl Jiménez fue titular y jugó todo el partido, en esta ocasión no apareció. Eso sí, destacó mucho esta rabona que hizo previo al encuentro. Así presentaron a Rogelio Funes Mori, Piero Quispe y Guillermo Memo Martínez, los refuerzos de los Pumas. Estoy muy contento, muy ilusionado y como te digo, todo con trabajo, con esfuerzo, los frutos llegan, así que esperemos que sea así. Sí, la verdad es que es un momento muy, como lo mencioné, fue un momento muy importante. El hecho de también representar a la selección yo creo que fue un orgullo muy personal y muy familiar. No es nada fácil, hay grandes jugadores, una liga bastante competitiva y de acá también se puede ir a Europa. Es el sueño de todo futbolista. No vi tantas críticas como dices, pero la vida es de oportunidades, ¿no? Esta oportunidad me dio Dios y no deudé en pensar en venir en un gran club como el Pumas, ¿no? Para los americanistas les cuento que Agustín Márquez sin continuará su carrera en gremio de Porto Alegre. Se acabó su historia en Europa. Julián Araujo fue duramente castigado. Cuatro partidos fuera por su expulsión ante el Tenerife. El mexicano golpeó en la cabeza al rival en el rostro y aunque fue poquito, ya se consideró como agresión. En Las Palmas creen que el castigo es desproporcionado y por eso van a recurrir a esa sanción. Mientras tanto, Julián se perderá los partidos contra Villarreal, Rayo Vallecano, Real Madrid y Granada. ¿Una sanción justa o exageraron con Julián? Bajas en Santos, Félix Torres pasará al Corinthians de Brasil por 5.5 millones de dólares, mientras que Javier Correa continuará su carrera profesional en Estudiantes de la Plata. Se desarma Santos y como cuando tenías que hacer la tarea de último momento, buscarán un volante y un defensa central. Josué Colman muy cerca de pasar de Mazatlán al Pachuca. Las pláticas están avanzadas y se van a quedar sin uno de sus mejores jugadores. Víctor Bucetich lamentó el trato que Monterrey le dio a Funes Mori. No fue la forma correcta según su ver. Estamos con buenos amigos, desayunando, haciendo un desayuno y con el profe. Profesor, ¿qué le pareció la salida del histórico Funes Mori? Tristemente, otras veces las formas no me gustaron, muy mal. A un jugador como Funes Mori, siendo el máximo activo que tiene la institución y el referente de gol, creo que el trato que le dio fue muy mal. Joao Rojas se ha convertido en un dolor de cabeza para rayados, así lo dicen en medio tiempo. El ecuatoriano no quiere aceptar ninguna propuesta de las que han llegado y Monterrey sigue sin tenerlo en planes. Ahora mismo, entrena por separado. El América suma su tercer refuerzo, se trata de Ilian Hernández. La gente de TUDN pudo saber que el mexicano se sumará para competir con Henry Martín Arriba. Esto es todo por ahora camaradas, suscríbanse en el botón que ven en pantalla si les gusta el contenido. Un buen me gusta siempre viene perfecto. Gracias por ver y hasta la próxima. Nos vemos.